Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración, aquí es de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Hoy les hablaré de la visa O-1, la visa de no inmigrantes O-1. Esta visa O-1 es una visa para personas que tienen habilidades extraordinarias en diferentes campos. Ya lo explicaremos y cuáles son los beneficios también de este tipo de visa. Muchas veces las personas poseen habilidades extraordinarias en uno de estos campos que les voy a hablar y no saben que pueden aplicar para este tipo de visa. No se muevan porque les explicaré los criterios de elegibilidad y también cómo aplicar para este tipo de visa. Ya regresamos. Gracias por estar suscrito a nuestro canal. Los invitamos para que le dé like a esta información que es información de contenido en donde les estamos explicando no solamente la ley de inmigración aquí de los Estados Unidos, sino que también les estamos brindando opciones para que usted pueda tener la posibilidad de aplicar para esa visa o tan anhelada visa que lo puede conducir a obtener su sueño americano, por qué no, aquí en este territorio federal. Así que vamos a explicarles hoy qué significa la visa O-1. Bueno, tenemos la visa de no inmigrante y visa de inmigrante. Las visas de no inmigrante son aquellas que no me conducen para la residencia permanente y las visas de inmigrante son aquellas que me conducen para una visa de inmigrante o la residencia permanente de los Estados Unidos. Y pues, por supuesto, las visas de no inmigrantes se clasifican en varios tipos también. Podemos encontrar visas de índole familiar, visas de peticiones de empleo o visas también en donde, como vamos a ver hoy, tiene la persona, el peticionante, unas extraordinary abilities, como se dice en inglés, o habilidades extraordinarias que lo van a conducir a la posibilidad de aplicar a esta visa. Normalmente, los que aplican a esta visa son aquellas personas que poseen habilidades extraordinarias, por ejemplo, en las ciencias, en el arte, en la educación, en los negocios y también, ¿por qué no?, en el campo del deporte. Así que muchas personas no saben los beneficios que usted puede obtener a través de este tipo de visa y muchas veces se enfocan solamente en la visa familiar. Es decir, aquella visa en donde me está pidiendo mi mamá, mi papá, o en donde yo estoy pidiendo a mis familiares. En fin, solamente las personas siempre se están enfocando en esa visa. Pero muchas veces usted puede tener, de acuerdo a su profesión, de acuerdo a sus cualidades extraordinarias, puede, ¿por qué no?, contar con los criterios de elegibilidad para que usted pueda venir acá a los Estados Unidos y poder trabajar legalmente y, posteriormente, ¿por qué no?, poder hacer un cambio de estatus para una visa de inmigrante, como la, por ejemplo, la EB1. Es importante, por ello, que se comunique con nosotros para que su caso sea evaluado de manera idónea y profesional por un abogado de inmigración aquí en los Estados Unidos y le brinde la información pertinente para que usted sepa si califica de acuerdo a la ley federal para ese tipo de visa. Así que, siguiendo con la explicación, la visa O-1 se puede clasificar en O-1A, O-1B, O-2, O-U-O-3. La visa O-1A es para aquellas personas que tienen habilidades extraordinarias en las ciencias, en la educación, en los negocios y en el deporte. Mientras que la visa O-1B es para aquellas personas que tienen esas habilidades en el arte o en las artes o también aquellas personas que hayan logrado un objetivo o hayan obtenido un logro muy importante en, por ejemplo, en el cine, en la televisión o en ese tipo de industria. Y también aquellos que tienen la posibilidad de venir aquí a través de la visa O-2 son aquellos que vienen a asistir a los que tienen la visa O-1 porque son parte integral del equipo, ¿no? Aquellos que están siempre ahí detrás de cámaras o ahí asistiendo a esa persona con las habilidades extraordinarias pero que también pueden venir acá con su familia, pueden venir acá a disfrutar de este país a través de ese tipo de cualidades, ¿no? Y por su parte, finalmente, los que se benefician con la visa O-3 son aquellos esposos o esposas y también los hijos menores de 21 años de las personas que se están beneficiando de las visas anteriormente mencionadas O-1A o 1B o también la O-2. Entonces, también es la ventaja que usted puede venir acá a los Estados Unidos no solamente trabajar sino que también puede venir al lado de su familia es decir, puede venir acompañado de sus familiares inmediatos, ¿no? Los criterios de elegibilidad. Vamos a hablar de esos criterios de elegibilidad para las personas que pueden cualificar para la O-1. La visa O-1 básicamente se trata de que usted demuestre esas cualidades extraordinarias como le mencionaba anteriormente en los campos mencionados y también obviamente que usted haya sostenido unos triunfos o unos logros a nivel nacional de su país por ejemplo o a nivel internacional que sean aclamados Aclamados significa que hayan sido reconocidos no solamente por su familia o amigos sino que también sean reconocidos por las organizaciones que tienen, digámoslo así, en su poder el evaluar este tipo de actividades. Vamos a decir, si usted tiene una habilidad en el deporte entonces usted tiene que mirar si ese logro que usted obtuvo es reconocido por la federación, por ejemplo, de ese deporte en específico en el cual usted obtuvo ese logro como tal. Muchas personas jóvenes han sido campeones, vamos a decir, de un deporte en específico vamos a hablar de artes marciales o de fútbol o de otras actividades o quizás, por ejemplo, en la educación también profesores universitarios que han obtenido logros de reconocimientos de índole no solamente inclusive nacional sino también internacional y no saben que con esas cualidades ustedes pueden aplicar para este tipo de visas. Entonces, yendo un poquito más adelante, cuando ustedes hablan de las ciencias de la educación, de los negocios y de los deportes significa que usted tiene una habilidad extraordinaria en un nivel de experticia tal que indica que usted es prácticamente uno de esas únicas personas en el top significa en el más alto estándar en su país por ejemplo, puede ser un campeón nacional de algo puede ser un profesor reconocido por estas organizaciones que dan premios quizás al mejor profesor del año quizás al mejor empresario del año bueno, tantos otros premios que pueden existir yo le hablo, por ejemplo, de estos reconocimientos que dan las organizaciones en Latinoamérica de la mujer del año, del profesor universitario del año del científico más reconocido, etcétera entonces, si usted encuentra esta distinción también, por ejemplo, hablamos del arte como les decía, de la televisión entonces, usted es un actor, una persona reconocida en ese específico aspecto de ese arte entonces, usted tiene la posibilidad de cualificar para esta visa O1 y pues, así mismo, yendo un poquito más a los requisitos sustanciales de esta O1 visa pues, encontramos que usted tiene que tener un empleador un empleador no es que sea en ocasiones tan difíciles tan difícil de obtener es solamente una persona porque usted tiene las cualidades por ejemplo, yo he tenido clientes que tienen cualidades en un deporte específico están aquí en los Estados Unidos o inclusive están en el exterior todavía en su país de origen y hay una persona aquí que tiene vamos a decir, un gimnasio de pesas y usted es un campeón mundial de fisicoculturismo o tiene aquí una empresa una academia de natación y usted es un campeón internacional de natación etcétera entonces, usted puede estar en esa es decir, venir a trabajar en esa compañía en esa empresa a través de ese contrato que le hace este dueño de esta empresa tiene que ser una persona de aquí de Estados Unidos a través de un agente también se puede hacer y estas personas aplican en su nombre para que usted finalmente tenga una petición de una visa de no inmigrante para poder trabajar aquí en los Estados Unidos la aplicación no se puede llevar a cabo con más de un año de anticipación al momento que su empleador lo quiera contratar a usted pero se puede hacer por lo menos dentro de ese año pero no menos de 45 días antes de que su empleador pues obviamente desee empezar el contrato suyo para estas personas peticionantes de esta importante visa pues es esencial también que ustedes cuenten con una opinión de un colegio o de un grupo especializado en este ámbito específico encontramos por ejemplo aquellas organizaciones que se dedican al arte o aquellas organizaciones que se dedican a los negocios específicamente encontramos colegios dedicados a ese tipo de arte o de campo en específico así que estas organizaciones son las avaladas por el USCIS por el gobierno americano para que usted obtenga esas cartas de certificación de certificación que usted cuenta con las habilidades extraordinarias entonces estas organizaciones estas empresas consulteras pues van a poderle ofrecer a usted unas cartas en donde ustedes tienen unos pie de páginas y unos sellos especiales que no pueden ser las fotocopias de las mismas porque perderían autenticidad para poder usted brindar una evidencia idónea al gobierno de que usted cuenta con esas habilidades extraordinarias entonces encontramos aspectos muy importantes de esta visa o 1 pero también tienen que tener en cuenta que ustedes tienen que tener un contrato un contrato con ese empleador que quiere que usted venga acá a los Estados Unidos y que pues obviamente le provea esa copia de ese contrato junto con los términos específicos de los cuales usted va a basar su desarrollo para ese contrato aquí en los Estados Unidos por ejemplo esos términos tienen que ser direccionados hacia la cualidad que usted posee extraordinaria entonces también tiene que anexar una serie de itinerarios de los eventos que usted va a llevar a cabo aquí en relación con el tiempo que usted va a durar y las actividades que usted va a desarrollar en ese trabajo en específico algo muy importante que esta evidencia que usted tiene que llevar a cabo cuando usted aplique para este tipo de visa pues lo va a conllevar a usted hasta obtener un permiso de estar aquí en los Estados Unidos hasta de 3 años pero una vez culminen esos 3 años usted va a tener la oportunidad de obtener hasta un año de extensión pero puede ser inclusive extendido hasta el tiempo que el gobierno determine que usted va a terminar esa labor específica sin embargo muchos que tienen estas cualidades específicas extraordinarias pueden potencializarlas una vez estén aquí en los Estados Unidos de tal manera que ustedes pueden pasar a una visa por ejemplo EB1 esta visa EB1 pues obviamente es una visa que lo conlleva a usted la residencia permanente ahí van entonces ustedes la importancia de esta visa O1 entonces finalmente pues esta visa los puede conducir a ustedes a estar aquí en el país en Estados Unidos legalmente poder trabajar y poder obtener su sueño americano muchas personas no saben que a través de sus cualidades como científicos como deportistas como profesores como personas de negocios o quizás como es decir como actrices o actores de cine o de televisión pueden vivir aquí en los Estados Unidos sin ningún inconveniente porque pueden trabajar legalmente así que pues muchas gracias por estar aquí en nuestro canal una vez más por favor denle like a este video para que muchos se beneficien de esta información que de verdad es de contenido muchas personas no saben de este contenido pero pueden beneficiarse así nos ha sucedido con muchísimos clientes nuestros que finalmente han logrado su sueño americano ya están aquí en los Estados Unidos muchos se han beneficiado inclusive tenemos testimonios aquí en nuestro canal de personas que han logrado ese objetivo así que usted puede ser uno de ellos usted por ejemplo también puede tener esas cualidades extraordinarias y no depende de su familia o no depende de alguien específico de casarse o algo así con una persona para que usted pueda obtener ese privilegio también usted con sus propias cualidades puede contar con la posibilidad de venir acá a los Estados Unidos y de obtener el sueño americano así que no se pierdan nuestro material de contenido que siempre está lleno de positivismo lleno de elementos para que usted pueda lograr ese sueño americano denle like a este video para que muchos se beneficien y se difunda esta importante información de contenido gracias una vez más por estar aquí nos vemos en una próxima oportunidad gracias CC por Antarctica Films Argentina